Buenas tardes, la hora que es ya son buenas tardes. Vamos a empezar el acto. Juan Carlos Gracias a todos por asistir al acto. Estamos convocados a este acto por la aparición de este libro, cuyo autor tengo a mi izquierda, Precariado, una carta de derechos que acaba de salir y además ha sido escrito este mismo año. Bueno, para que nos hagamos una idea, Guy Standing tiene que declinar una de cada tres invitaciones que recibe. Pese a ello, desde la aparición del Precariado, una nueva clase peligrosa, su libro del 2011, ha hecho más de 300 presentaciones en 33 países distintos. Su primer libro ha sido traducido a 14 lenguas ya y este que acaba de aparecer ha sido traducido ya a 4 lenguas. Entonces, bueno, yo creo que esto significa que estamos ante una maravillosa oportunidad de discutir con el autor de un libro, digamos, mundialmente central. De una obra mundialmente central. Pero antes de dar paso al autor, quería, en fin, agradecer el apoyo que he recibido de mi propio departamento, de Sociología I, del Departamento de Ciencia Política y de la Administración II, pero sobre todo y por encima de todo, quería agradecer el enorme apoyo que he recibido del vicedecano de Asuntos Económicos, Javier Garrido, que desde el primer momento, en fin, vio la importancia de hacer el esfuerzo por traer a Guy Standing, conocía perfectamente su obra al autor, lo cual, evidentemente no es de extrañar, porque le avala, en fin, una prestigiosa obra científica, es una persona que está a la vanguardia del conocimiento sociológico, y entonces, bueno, quiero subrayar el enorme apoyo que he recibido y su enorme generosidad. Pese a esa enorme generosidad, en fin, los recursos no han dado para tener una traducción simultánea, de la que pudimos gozar, por ejemplo, ayer en la presentación del Círculo de Bellas Artes, nos tenemos que conformar con una traducción consecutiva, lo cual significa que el acto va a quedar relativamente deslucido, porque esto complica mucho la comunicación. No es lo mismo que tuvierais todos unos headphones para ir oyendo simultáneamente la traducción, pero bueno, es lo que hay. Como Juan Carlos Monedero todavía no ha venido, voy a esperar a que venga para hacer la presentación de los acompañantes en la mesa. Ahora simplemente voy a decir dos cosas muy rápidas y muy sencillas y muy breves sobre este libro. Claro, muchos de vosotros sois muy jóvenes, pero si nos remontamos 20 años atrás, en los años 80, a finales de los 80, el problema principal que tenía parte de la sociología, por ejemplo, la sociología de la estructura de clases, la sociología de las clases, fundamentalmente la gran sociología en tradición marxista y el marxismo renovado, el gran problema que tenía era el de cómo plantear y cómo categorizar y cómo entender el fenómeno de las nuevas clases medias. Había gente que ocupaba puestos directivos o empleados semiautónomos que, según las categorías heredadas de clase, no sabíamos dónde ubicar. Y ahí estaba, por ejemplo, la gran obra de Eric Olin Wright, que tuvo aquí, por ejemplo, en España una terminal con Julio Carabaña. Hubo una investigación de rango internacional, simplemente para justificar en un esquema renovado de clases la presencia, el fenómeno de las nuevas clases medias, que ocupaban posiciones contradictorias de clase. Bien, esto eran los años 80. Ahora el problema es muy distinto. Ahora el problema es que las clases medias en general, las viejas y las nuevas, están desapareciendo. Y nos encontramos ya no con que hay un fenómeno de reproletarización de las clases medias, sino que las clases medias incluso están cayendo en el precariedad, están siendo precarizadas. Y como resultado de todo este proceso, pues, ha surgido, viene surgiendo, pero en un proceso de crecimiento permanente, una clase nueva emergente que es el precariado. Bien, este es el objeto de análisis al que Guy Standing lleva dedicando muchos años de su vida profesional, cuyo resultado es este libro y el anterior, y el anterior en una suerte de trilogía, de la que este es el último y que además tiene originalidades importantes, pero que es el resultado decantado de un proceso muy largo en el tiempo de investigación, sobre todo ligado a su vínculo con la Organización Internacional del Trabajo, para la que, en fin, trabajó durante 30 años, ¿no? O, para ser más exactos, 31 años. Bien. Entonces, yo, sinceramente, creo que este es un libro central, como lo han podido ser otros libros. Ayer lo comparaba, por su centralidad, con el gran libro de John Rawls, The Theory of Justice, que de alguna manera cambió el panorama y la manera de pensar de mucha gente y se convirtió en el foco de un interés multidisciplinar. O sea, de pronto había mucha gente de economistas, sociólogos, psicólogos, que necesitaban apropiarse esas ideas y repensar el problema de la justicia. Pues bien, yo creo que esta obra, esta aportación, no solo esta, sino la última gran aportación de Guy Standing, va a cumplir este papel. O sea, todos nosotros nos vamos a tener que enfrentar, desde un punto de vista personal, experiencial, teórico y emocional, al problema del precariado. Bien, desde este punto de vista, yo creo que Guy Standing ha hecho el mejor análisis de la globalización gran capitalista desde el punto de vista de la economía del trabajo y de las relaciones laborales. Entonces, es un análisis exhaustivo, descriptivamente muy potente. Él utiliza, en fin, información cuantitativa, estadística, pero también utiliza, digamos, información cualitativa. Hay detrás de toda esa información muchas entrevistas personales, muchas experiencias de vida. Todo ello hace que solamente en el plano descriptivo el libro, que es un libro muy fresco, muy directo, que nos toca muy directamente, que da muchas claves, pues no solamente nos llega a la cabeza, sino que nos llega al corazón. Y además, no en vano, él reivindica la gran emoción de la compasión en su proyecto emancipatorio, que forma parte de la gran propuesta para una nueva agenda política, recuperar la compasión perdida después de estos años de destrucción de las redes de solidaridad, de destrucción de las redes de protección, de creación de esta nueva clase vulnerable que está en el mundo del trabajo a la intemperie, que no tiene futuro, que está sometida a la dominación y a la incertidumbre permanente. Bien, por lo tanto, no solamente nos llega a la cabeza, nos llega también al corazón. Es un libro analíticamente sólido, con un marco conceptual muy potente, del que cabe, digamos, distinguir fundamentalmente su diferenciación entre work y labor, que es una cosa que a nosotros hispanoparlantes nos resulta muy difícil de entender, porque no tenemos un concepto diferenciador. Y entonces, pues yo he tenido que traducir en el libro por trabajo en general y trabajo asalariado. ¿De acuerdo? Entonces, sobre esta diferencia él construye un marco conceptual muy potente, pero a la vez todos sus juicios de valor, el horizonte normativo, ético-normativo que intenta construir, está respaldado por principios éticos muy bien construidos, cuáles son el principio de diferencia en seguridad, el principio de construcción ecológica, el principio de trabajo digno. Y, en fin, a partir de toda esta plataforma que tiene una dimensión descriptivo positiva o científico positiva y una dimensión normativa, nos propone, nos propone, y esta seguramente sea la aportación fundamental que lo diferencia del resto de sus últimos libros, el precariado y el anterior, nos propone toda una agenda política en una especie, en una suerte de manifiesto para el precariado, con nada menos que 29 propuestas concretas. Esto hace que el libro sea triple, cuádruplemente interesante y que sea un libro abierto, un libro sugerente, en el que nos vamos a identificar con tantas cosas, porque en el precariado, de alguna manera, estamos ya todos. Porque el que no está directamente tiene un hijo que lo está, o un vecino que lo está, o un padre que lo está o está a punto de estar. O sea, el mundo ha cambiado de forma radicalmente y el problema del precariado es un problema central. O sea, yo opino que hay dos grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad. Uno, y el primero fundamental, es el de la crisis ecológica. El otro es este, porque es el principal indicador, la principal señal de que un proyecto civilizatorio de emancipación social basado en los derechos del hombre y el ciudadano está quebrado. Por lo tanto, en fin, esto no es una curiosidad, es un libro mayúsculo, es un libro necesario. Bien, a partir de aquí voy a dar paso a Guy Standing con la advertencia de que la traducción, siendo consecutiva, pues entraña algunas dificultades. Cuando termine, presentaré a mis dos otros invitados. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Well, first of all, I apologize for not speaking Spanish and I hope that you will be able to follow through Maggie's translation. She's been working so hard this morning translating for journalists that she's probably tired already. So I thank her and I'd like to thank Andres both for translating the book and for his enthusiasm. I've got to the stage in life when I feel almost like paying the person who's introducing me not to introduce me because it makes me sound so old. But it's a great pleasure to be here this morning. Primero, me gustaría pedir perdón por no hablar en español. Ojalá que me entendéis a través de la traducción de Maggie, que ha estado trabajando toda la mañana traduciendo para periodistas, pero nada, que yo aguanto. Y gracias a Andrés, tanto por su traducción del libro como por su entusiasmo en general, entréme aquí. Yo he llegado al punto en la vida en el que casi me da las ganas de pagar a la persona que me presente, que no me presente en detalle porque me hace parecer tan viejo. Pero bueno. What I want to do this morning is try to lay out the context in which the precariat has emerged as the new dangerous class in the 21st century, then define the concept of the precariat, and then move on to the political agenda that stems from a perspective based on understanding the precariat. Me gustaría empezar poniendo en contexto la emergencia de la erupción del precariado como un nuevo clase peligroso en el siglo XXI. De allí me gustaría definir el concepto del precariado y luego nos movemos a la agenda política que pueda surgir de un rotondo comprensión de lo que es el precariado. Y como Andrés ha dicho, este es el tercer libro en una trilogía de libros. El segundo libro, tengo algunas copias en español, fue traducido hace dos años. Y el primer libro, que es el más académico, no ha sido traducido, pero fue llamado Work After Globalización. And the essential thesis in the first book and that goes all the way through the three books is that every age in history has had its stupidity about what is work and what is not work. And the 20th century was the most stupid of all centuries. And it can be summarized by a statement made in the 1920s by hardly a radical economist when he said that if he hires a housekeeper or a cook, national income goes up, economic growth goes up, employment goes up and unemployment goes down. If he marries her and she continues to do precisely the same work, economic growth goes down, employment goes down, national income goes down and unemployment goes up. you cannot get more stupid than that. It's not only sexist, but it pushes into the margins numerous activities that all of us do, not just women who do most of the care work. and as I said, Andrés, this is the third book of a trilogy that was written in the castellano in two years. The first book of that trilogy that was written in the most academic of all, it was called The work after globalization. Su tesis y la tesis a lo largo de la trilogía es en esencia que cada época ha tenido sus estupideces respecto a qué es trabajo y qué no es trabajo, qué no se entiende como trabajo y que el siglo XX era el más estúpido de todos. Resumidamente, lo dijo una economista nada radical en los años XX así, si yo contrato una criada o una cocinera sube la economía nacional, sube el crecimiento económico, baja el desempleo, sin embargo, si me caso con ella y ella sigue haciendo exactamente las mismas tareas, el crecimiento nacional baja, la economía baja, el desempleo sube, eso sí que es estúpido. Es estúpido no solo por sexista, que también, sino también porque marginaliza casi todas las actividades que realizamos, todas las personas, mujeres o no, aunque las mujeres siguen siendo encargadas de la gran mayoría de trabajos de cuidados. Y así, volví a la conceptualización de la antigua grieca en la que una distinción fue realizada entre la labor, que fue realizada por los esclavos y los banosai, los no-citizantes, y el trabajo, que fue de las actividades que hicieron con filia con filia con la familia y con la familia y con la familia y con la familia que reproduzimos nuestra humanidad. Y los ancianos greeks también hicieron una distinción entre play y recreación y leisure con el concepto de schole que significaba la participación en la vida de la polis en la que un ciudadano aspira a gastar la mayoría de su tiempo. El sistema antiguo grieco era, por supuesto, también sexista y basado en la escravidión, pero la conceptualización de la tiempo fue un punto más raro. Entonces volví a la noción de la Grecia antigua del trabajo que era lo que ejercía los esclavos y los no ciudadanos y trabajo que ese es un problema de traducción al castellano pongamos empleo que realizan los esclavos y trabajo que es lo que se ejerce entre la filia, entre las relaciones, las amistades y al final lo que reproduce la humanidad. También los griegos distinguían entre el juego y el ocio con la noción de skole y eso pasa por la participación en la vida del polis, del entorno político. Vale, que las definiciones griegas eran sexistas y también basaban en una sociedad de esclavitud, pero tenían una conceptualización del uso de tiempo mucho más rica. Ahora, ponemos ese pensamiento en un lado para el momento y ahora vamos a ir al contexto histórico que quiero usar para contar sobre el desarrollo de la precaria. Porque todos nos deberíamos draw inspiración de volver a leer Karl Polanyi la gran transformación. Y, en realidad, desde nuestra perspectiva en el siglo XXI de la década, uno puede interpretar su gran transformación como, primero, una fase desimbedida de la fase donde el sistema económico estaba desimbedida de la sociedad en la que el capital financiero era hegemonic y pursued una estrategia de los mercados liberales pero, en lo que creó increasing insecurities, increasing inequalities hasta una crisis fue llegada a la crisis representada por la threat de la annihilación de la civilización, como lo dijo en 1944. Y luego, en su framework, había un double movimiento, un periodo en el que el sistema económico se reembedida en la sociedad con nuevos sistemas de regulación, nuevos sistemas de protección social y nuevos sistemas de redistribución. Pero, en su modelo, esto fue un triunfo de laborismo en el que labor y los derechos de labor se ponen en un pedestal. Pongamos a un lado esa conceptualización y volvemos al contexto histórico en el que se desarrolla el precariado. Conviene que todos nos inspiramos en la lectura de Carl Polanyi en su gran transformación. Desde nuestra perspectiva en el siglo XXI podemos leerlo así, que él describe una fase desempotrada o desapegado del desarrollo de un sistema capitalista en el que el capitalismo financiero se vuelve hegemónica y opta por estrategias de un mercado libre. Pero eso aumenta cada vez más la desigualdad y la inseguridad llevando a una crisis que él en el año 1944 dice que amenaza con la aniquilación de la civilización. Él describe dos movimientos en el que la economía se vuelve a empotrar o a pegar a la sociedad a través de nuevos sistemas de protección social y redistribución y que esto es un triunfo para el laborismo, es decir, el trabajo, la representación del trabajo. Para Karl Polanyi this was a period of what one could call fictitious labor decommodification in which labor was put on a pedestal and systematic inequalities based on gender and other dimensions were built into the system. It was a period of the triumph of 20th century social democracy but it was certainly not a golden age or anything like it despite what many aging social democrats describe it. But that system, that transformation broke down in the 1970s and 1980s since when we are having a new global transformation. For Polanyi this represents a demarcation of fictitious in which the work is elevated to a position in the world establishing and confirming the inequalities Igual, desigualdades sistémicas como los del género y otros representan un triunfo de la democracia social, pero no que digamos una época dorada, como la nostalgia de algunos sociodemócratas nos haría pensar. Pero este acuerdo llegó a su quiebra en los años 70 y 80 y desde entonces hemos visto una nueva fase global. Y esta transformación global es fundamentalmente diferente de Polanyi, que era sobre la construcción dolorosa de mercados nacionales. La transformación global es sobre la construcción aún más dolorosa de un sistema global. Y se empezó con lo que escribí en los años 80 cuando estaba primero analizando los desarrollos. Decidí que el mayor cambio es que el miedo ha cambiado los lados, lo que sé que es parte de una canción que es muy popular en España en el momento. Esa transformación global era distinta a la que escribía Polanyi, porque él describía la dolorosa construcción de mercados nacionales y en la actualidad vemos, o en los 70 y 80 vimos una todavía más dolorosa deconstrucción de estas y construcción de un mercado global. Yo escribí en los 80 cuando empecé a investigar ese tema que el cambio más grande entre una época y otra era que el miedo había cambiado de lado. Me sé que esto forma parte del estribo de una canción ahora muy popular aquí. Y, en un sentido, todas las concesiones desde el año 1980 han sido realizadas por los demócratas sociales y la antigua izquierda de Europa. Y creo que es importante entender qué significó el neoliberalismo en este periodo. Lo que significó el objetivo de un sistema de mercado atomizado, de individualización, de privatización de las actividades económicas y sociales, de la comodificación de todo lo que puede ser comodificado, y, más fundamentalmente de todo, y menos analizado, es un sistema de desmantelación de todos los sistemas y instituciones de solidaridad social. Porque esas instituciones están ante el mercado. Y eso es fundamental para entender el carácter de este proyecto neoliberal. Desde entonces, todas las concesiones se las han realizado desde los años 80, la sociodemocracia y la vieja izquierda. Es importante entender qué ha significado el neoliberalismo. La persecución incansable de un mercado atomizado. La individualización, la privatización de toda actividad económica y social. La mercantilización de todo lo mercantilizable. Y, quizás, de forma más potente y menos analizado, el desmantelamiento de todas las instituciones y sistemas de solidaridad social. Que ellos son los baluartes contra el mercado. Y entender eso es fundamental para entender la situación actual. Entre las instituciones que han sido desmanteladas, son comunidades ocupacionales. Las personas entraron y se convirtieron parte de una comunidad a través de sus vidas. También la firma. La firma, como corporación, ha sido desmantelada y desmantelada. Y en los sistemas de educación, también han sido sujetos a una comunidad que ha desmantelado el sentido de integridad y solidaridad dentro de la comunidad educativa. Y uno continúa con todas las formas de comunidad que proporcionaron, y donde todavía existen, proporcionaron zonas de derechos en un nivel micro, en un nivel micro, zonas de ciudadanía a un nivel micro, que da la sociedad su estructura. Entre las instituciones que se han desmantelado, la noción de una comunidad, de un oficio, como también la empresa, como una entidad, que se ha mercantilizado y desmantelado. También el sistema educativo, que se ha mercantilizado, desmantelando sus elementos de solidaridad y integridad. Y de allí, todos los demás formas de comunidad que en su día aportaban, y en algunos casos todavía aportan, pequeñas zonas de ciudadanía y de derechos a un nivel micro. Ahora, la boda mágica, si te gusta, que se tomó en los años 80, que es algo que los neoliberales y nuestros políticos centristos que nos gustaría discutir así, es que, históricamente, casi al final, había un cuadruplamiento de la laboración mundial. Un salario de la laboración mundial. Un salario de 2 millones de personas se convirtieron a parte del mercado mundial. Y todas esas personas estaban habituadas a esperar, a ganar y a vivir a 100%. Un salario de 1.50 es. ¿yearsí? Será que una hora cita del House de Estancia había sido suén va a estar basada en nuestros vivos전� WOODS o nuestro apoyo, pero los políticos de los años 80 y 90 no podía permitir que nuestros estados y los standards de vida se desplazen hacia abajo. Así que, en efecto, ellos hicieron un barco de Faustian con nosotros. El barco de Faustian fue que, como procedemos con la estrategia de desmantelar instituciones y las zonas de resistencia, puedes tener una orga de consumación. Puedes tener un crédito de crédito, de crédito, de subsidios laborales, más crédito, más crédito, disfrutarlo. Y, mientras, las ventas se bajan, el sistema se desplazó a los deficitados, y tenemos la crisis de 2008, después de la que nos dicen que todos debemos cerrar nuestras bolsas y pagar por la venta. Esa es la que estamos hoy. Y llegó la bala mágica, si lo podemos llamar así, en los años 80. Cosa que los políticos neoliberales y centristas prefieren que no hablemos. Casi de noche a la mañana se cuadruplicó la fuerza de trabajo disponible a nivel global. De pronto, dos billones de personas más entraron en un mercado global de fuerza de trabajo. Y todas estas nuevas manos de obra estaban habituados a esperar o podían sobrevivir con una 50 parte de lo que es el estándar de vida y las expectativas económicas de un europeo medio. Eso necesariamente significaba una puja a la baja a los salarios y la expectativa de nivel de vida en Europa. Pero los políticos no podían permitirse esta caída en pico. Entonces, hicieron un pacto fáustico con nosotros. Según iban desmantelando las instituciones y las pequeñas zonas de resistencia, nos ofrecían crédito barato, una orgía de consumo, consumo barato a escala masiva y más crédito barato y más crédito barato y con esto aumentaba la deuda, el sistema pasaba a un sistema deficitario y allí llega la crisis de 2008 en el que ya nos dicen a apretar el cinturón que hay que pagar la deuda. Y en el proceso, el sistema de distribución de la venta del siglo XX ha colapsado. En el siglo XX, es diferente de la impresión de Thomas Piccate, la distribución de ingresos entre capital y labor en un largo plazo era estable. Pero en el periodo de globalización, eso se ha rompido y más y más de la ingresos va a la cima. Mucho de eso en forma rentable, no en convencional de ingresos. Y la ingresos va a la labor ha estado creciendo en todo el mundo, no más de que en China itself, donde ha caído por 20 puntos. Y en el proceso de eso, los diferenciales se han ampliado a la discapacidad de la grupe que voy a hablar. En este proceso, la distribución de la renta, el sistema de distribución de la renta característica del siglo XX colapsó. En el siglo XX, la distribución de los ingresos o renta nacional estaba más o menos repartida entre trabajo y capital de una forma estable. Esto, en el contexto de la globalización, se ha quebrado y cada vez más de la renta se dirige hacia el capital, en concreto el capital financiero y la parte que se dirige al trabajo es cada vez menor. En ningún sitio tanto como en China donde esta diferencia se ha aumentado por 20%. La diferencia en salarios va ampliándose o agrandeciéndose a distinta desventaja del grupo o la clase social de la que ahora voy a hablar. de la clase social de la clase social de la clase social ha sido superimposed en las estructuras de la nueva estructura. A la cima de esta nueva estructura es una plutocracia, no la top 1%, sino la top 0,0,0,1% de enormes poderosos plutocratas. A la parte inferior de ellos es un elite earning la mayoría de su dinero de capital. Then a salariate below them with long-term employment security but earning increasing proportions of their income from capital. Below them is the old proletariat who are shrinking all over the world and for whom the welfare state was built. It's below them that the precariat has emerged and I'll come to the definition in a moment and below the precariat is a lumpen precariat out in the streets as social victims dying prematurely from one illness or another. And the first point I want to make is that the precariat is wanted by multinational capital, is wanted by the global system and is not just an accidental outcome. No voy a hablar en detalle porque no nos da tiempo de la fragmentación de clase y la nueva estructura de clase que se ha superimpuesto sobre una antigua estructura de clases. Actualmente vemos un plutocracia, un hiperélite que ya no es el 1%, sino el 0,0,0,0,0,1% de personas tremendamente poderosas. Luego, justo debajo suyo, un élite que gana la mayor parte de su renta a través del capital, la renta sobre capital. Luego, un salariado que tiene sus ingresos y sus salarios seguros, pero que también de forma tendencial gana una parte cada vez mayor de su sustento de capital. Y luego tenemos el viejo proletariado que está menguando en todas partes del mundo y en cuyo interés se construyó en su día el estado del bienestar. Y luego, debajo de esto, podemos definir el precariado, que ahora hablaré en más detalle de ello. Y debajo de esto, un lumpen precariado, allí en la calle, las víctimas y marginados sociales que están muriéndose antes de tiempo de una enfermedad u otra. Lo importante a entender es que el precariado es deseado por el capital y por el sistema. No solo es un daño colateral, una consecuencia casual de esta transformación. Yo no voy a ir a la distinción entre el proletariado y el precariado. Se ha hablado en la lengua en los libros. Pero quiero definir el precariado en tres dimensiones. La primera dimensión es que los en el precariado tienen distintivas relaciones de producción, para usar un termo marxiano. La primera dimensión es que se han esperado a ser habituados a vivir una vida de un trabajo de trabajo de trabajo y de un trabajo de trabajo de trabajo de trabajo de trabajo Ahora, eso es a veces considerado la definición del precario. Quiero argumentar que eso es en realidad la parte más obvia, pero no la parte más importante de la definición. Quiero definir el precariado en tres dimensiones. Primero, definir las relaciones de producción, para usar ese término marxista, distintas en las que habita. Es una clase que tiene que habituarse a una situación de vida y de trabajo inestable, situaciones laborales altamente flexibles. Esta muchas veces se ve como la definición o la característica clave del precariado. De hecho, es quizás la más obvia, pero no la más importante de sus elementos. Más importante, como parte de esta primera dimensión de la definición, es el hecho de que las personas en el precariado no tienen identidad ocupacional, no identidad ocupacional, no ocupacional seguridad ocupacional, no narrativa ocupacional para dar a sus vidas. También tienen una narrativa corporal para dar a sus vidas. De igualmente, las personas en el precariado tienen que hacer mucho trabajo para el trabajo, trabajo para el Estado, trabajo para reproducirse, trabajo para retrasar, trabajo para networking, trabajo para satisfacer algún burocrata. Y, por eso, no tienen control de su tiempo. no tienen control de su tiempo. Y, por eso, Y, por eso, las personas en el precariado sufren, lo que yo llamo en los libros, el precariado de la mente, la mente, la mente en la que no sé qué es el mejor uso de tu tiempo en cualquier momento. ¿Puedo gastar más de esto? ¿Puedo hacer más de esto? ¿Puedo hacer más de esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer esto? para llegar a términos con su propio tiempo. Para conseguir el empleo, para mantener el empleo, trabaja para el Estado, para reproducirse a sí mismo, para formarse, para hacer red, que luego lleva a más posibilidades, y para satisfacer a un funcionario burócrata en un momento u otro. Y todas estas cosas van minando su tiempo, su control sobre su propio tiempo, y eso hace que muchas personas sufren lo que en el libro describo como la precarización de la mente. Un sentido en el que cada persona no sabe cómo mejor hacer uso de su tiempo que si me dedico a esto o al otro, y que va moviéndose de forma como un poco descontrolada entre actividades, que genera un estrés y una depresión y una incapacidad de adueñarse de su propio tiempo. Y la última parte de la primera dimensión es que esta es la primera clase en la historia que es expectativa a tener un nivel de educación above the level of labor that they're expected to perform, which of course creates incredible status frustration for those involved. Y también es la primera clase social en la historia que a quien se le espera que tenga un nivel educativo y formativo por encima del nivel de trabajo que le es posible realizar, y eso genera una frustración de estatus continua. La segunda dimensión es que la precaria tiene una relación distinta distinta de distribución. Y lo que esto significa es que es realmente la primera clase que tiene que confiar en los gastos de dinero para su ingreso. Los gastos de dinero que son más volátiles y que son descontrolados en términos reales, año tras año. Y que son descontrolados en términos de la sociedad, año tras año. Y que cualquier persona que te dice, en el lado de una parte político, que van a lanzar dinero reales para el precariado, es either lying, es un burro, o no entende la economía. O todos estos tres. Otro elemento distinto y distintivo del precariado son las relaciones de distribución. Es la primera clase histórica que depende exclusivamente de salarios en dinero para su renta, para su sustento y estos salarios o sueldos son cada vez más volátiles y en declive constante en términos reales. Y cualquiera que te diga, sea de un partido político o lo que sea, que van a realmente empujar hacia arriba y mejorar los salarios en términos reales o está mintiendo o es un idiota o sencillamente no entiende la economía o todas estas cosas a la vez. With unknown unknowns that could hit them at any particular moment. And the precariat are mostly living on the edge of unsustainable debt. But also because the social security systems of all our countries have been dismantled as zones of social solidarity and been converted to means tested, behavior tested systems. Millions of people in the precariat face terrible poverty traps, which I will discuss in a moment. Eso significa que el precariado vive en una inseguridad y una incertidumbre crónica, que se enfrentan a desconocidos que desconoce continuamente y están en muchos casos viviendo al borde de una deuda insostenible. También porque el sistema de seguridad social está siendo desmantelado como una zona, un pequeño reducto de solidaridad social y cada vez más se convierte en un sistema que aprueba de comportamientos y aprueba de capacidades, o sea, de pruebas de medios. El precariado se enfrenta una y otra vez a trampas de pobreza, que ahora hablaré más de ellas. And I want to say something political at this point, which is to urge friends in the Podemos movement and in other progressive responses to the crisis to reconsider their position on social security. Because going down the road of just providing benefits to the poor produces incredible poverty traps. Because what it means is that if you say only the poor should receive benefits, then you have to say, well, are they lazy and deliberately poor or are they poor because of no fault of their own? Then you have to test their behavior. And if you go down that road, you very quickly reach workfare and coercion for the most vulnerable groups in society. But what happens if you are receiving a low benefit from the state, as means-tested, and you move from those benefits into a low-wage job, you in effect face a marginal tax rate of over 80% because you lose benefits in going into a low-paged job, so you lose so many euro and you only make a small amount extra. So what we have with means-testing is that someone in the precariat has to face a marginal tax rate of over 80%. Meanwhile, we are cutting taxes for the middle classes to 40% or 30% and our corporations to 20% or less. So you create a fiscal system that is entirely regressive. And now I'm going to say something political. I would like to insist on those friends in Podemos and other progresist responses to the crisis, to rethink their position regarding the social security and social benefits. They are moving towards a notion of only offering benefits or salary or rent to the most poor. And that generates consistently trampes of poverty. If we say that only the poor receive a rent, then we have to ask who is poor. Is it poor because it is perezzly or is it poor because it is their fault? We have to go, and in that npk will happen. And we have to do it. We have a workfare and, in which we can do workfare to the place called workfare. We have a coer to the most vulnerable in society. Si una persona está recibiendo una renta del Estado y tiene la oportunidad de entrar en un trabajo de salario bajo, en efecto, experimenta una tasa de impuesto por encima de los 80%. Pierde los beneficios o la renta que recibe del Estado solo para ganar un poquito más, marginalmente más, en el trabajo de salario bajo. Eso significa que esta persona tiene que enfrentarse a un 80% de impuestos mientras estamos reduciendo los impuestos sobre la clase media a 40% y las corporaciones grandes están experimentando un 20% o menos. Eso es absolutamente retrógrado. En realidad, la situación es incluso peor que eso, debido a lo que menciono en el libro, las cajas de la precariedad. Pero no tengo tiempo para entrar en eso. Quiero ser bastante rápida. Pero las cajas de la precariedad son mucho peor. La última dimensión de definir la precariedad es que esto es un grupo distinto en relación al Estado. Esta es la primera vez en la historia que la población de la población emergente es perdida los derechos de la ciudadanía. Los derechos civiles, los derechos sociales, los derechos culturales, los derechos políticos y los derechos económicos. Y esto está creando una situación en la que, en realidad, la característica más definida de la precariedad, es que millones y millones de personas se converten en supplicantes, en vez de las personas que tienen derechos. Esa situación que describo es todavía peor, porque también hay trampas de precariedad, pero no tengo tiempo para entrar en ellos. Pero insisto que eso empeora todavía esa situación. Volviendo a la definición del precariado, su relación, la tercera y quizás más característico elemento que define el precariado, es su relación con el Estado. Esa es la primera vez en la historia que una clase masiva emergente está perdiendo derechos cara al Estado, perdiendo derechos de ciudadanía. Derechos económicos, políticos, sociales y culturales. Eso es la característica que más define que millones y millones de personas están convirtiéndose en solicitantes de ayudas o de derechos en vez de ciudadanos con pleno derecho. Ahora, intentaré ser muy rápido en esto, pero, básicamente, la dimensión política de lo que ha sucedido es que, más y más, nuestros partidos de la izquierda y de la izquierda han convertido utilitarios y benthamites, intentando apelar a las clases medioambientales. Las dimensiones políticas de ese panorama incluyen que los partidos mayoritarios del centro, sean derecho o izquierda, han asumido un carácter utilitarista, ventamista, que apela a lo que ellos entienden por la clase media. Ahora, me entiendo que está en el tiempo español, que es hora de comer. Entonces, me disculpen por comer en tu tiempo de comer. Voy a intentar ser tan breve como posible en el siguiente paso. Pero, básicamente, hoy, la clase precaria es una clase peligrosa para diversas razones. Primero, es peligrosa porque sus propias aspiraciones y desigualdades no están siendo abordados por los partidos políticos principales del siglo XX. Este es también peligroso porque está separado y ha sido interno dividido entre tres facciones que describo en los libros. La primera facción es la gente que cayó de las comunidades viejas de las comunidades viejas. La primera facción es la familia. La primera facción es la familia. La primera facción es la gente que tiene que ver. Pero no tienen una educación universitaria. Y así que tienen que escuchar a las voces populistas de la parte inferior, las neofascistas, que dicen que suya la inseguridad es debido a los migrantes, los romanos, los muslimos, las mujeres, cualquier grupo que quieran demonizar. Eso es peligroso porque está detallando todo el espectro político hacia la derecha. Esa es la primera facción en la precaria. Reconozco que es la hora de la comida aquí en España y siento por comer vuestra hora de comer. Pero intentaré resumir que el precariado es una nueva clase peligrosa porque en gran parte sus aspiraciones y sus inseguridades no están siendo reconocidos ni abordados por los partidos políticos mayoritarios. También porque está dividido internamente en varias partes. Primero vemos las personas que vienen de un fondo, un legado de la clase obrera antigua. Sus padres tenían trabajos obreros que les aportaba orgullo y estatus que ellos no tienen. Pero tampoco tienen una educación universitaria. Entonces tienden a escuchar las voces populistas del neofascismo que culpa a los migrantes, los romanos, las mujeres, quien sea, que quieren demonizar en este momento por su precariedad y su inseguridad. Eso es peligroso porque arrastra todo el espectro político hacia la derecha. La segunda parte es lo que yo llamo los nostalgos, los migrantes, los minorías que no tienen una sensación de casa. Ellos tenden a mantener su cabeza porque necesitan sobrevivir. Pero todos los meses, la opresión se vuelve demasiado fuerte y tienen días de riqueza, como en Suecia el año pasado. Pero es el tercer grupo del precariado que consiste en los educados, los que han ido a la universidad y fueron prometidos una carrera, una sensación de futuro. Y llegaron de la universidad con un ticket de lottería que costó más y más y más y es más y menos. Y este grupo se vuelve más angriera y más angriera y es la gran esperanza del precariado en los próximos años. El segundo grupo son los que llamo los nostálgicos, entre ellos los migrantes y muchos que tienden a bajar la cabeza para seguir sobreviviendo. Pero cada tanto la opresión que sufren es tan intensa que estallan en días de rabia como las que vimos en Suecia el año pasado. Y el tercer grupo son los formados, los educados, los universitarios, a quienes se les han prometido una carrera, una vida profesional, un futuro, pero que salen de la universidad con lo que al final es una etiqueta de lotería que vale cada vez más, cuesta cada vez más y vale cada vez menos. Y ese sector está cada vez más enfadada. Y este enfado, ellos y su enfado son la gran esperanza del precariado. Now, I want to go back just to mention where we stand at the point of the global transformation in Polanian terms. Because there are three principles which we need to understand if there is going to be a double movement and a global transformation. The first principle is that for every new forward march towards more equality, more freedom and more solidarity, it must be led by and for the emerging mass class and its insecurities and aspirations, not yesterday's mass class. Entonces, volviendo a donde estamos ahora en términos de una transformación global en los términos de Polanyi, hay que tener en cuenta tres principios y entenderlos si vamos a ver una transformación real. El primero, que cada nuevo paso hacia la libertad, la igualdad y la solidaridad tiene que ser impulsado por la nueva clase emergente masiva, no por la clase de masas de ayer. The second principle is that every new forward march involves new forms of collective action. And the third principle is that every new forward march involves three overlapping struggles. The first struggle is a struggle for recognition. A struggle for self-identity. And I think here, the events of 2011 and since, with the Occupy Movement, the Arab Spring, the Indignados, and the various other movements, have advanced the sense of recognition. So that no longer do people who feel they belong to the precariat, no longer when they look in a mirror in the morning or in a public toilet, do they see a failure, a victim, a somebody without capacities. No. Now they can look in the mirror and say, I belong to a group that is experiencing very similar pressures and insecurities. I belong to the precariat. And I'm not ashamed. I'm actually proud because I'm in a sense free. And that is a very important historical moment. The second principle is that every step involves new forms of collective action. And the third principle is that every step towards the end involves three fights that are overlapping between themselves. The first of these fights is for the recognition, the self-identity, the identification. And here I think the events of 2011, the Occupy Movement Occupy, the 15M, the Arab Spring, have advanced tremendously in this process of recognition. Now the precariat is not to look in the mirror and see a failure, a victim of circumstances, but they can look in the mirror and say, I belong to a group that is experiencing similar pressures throughout the world. And not to suffer from it, it's regret, but almost pride. And start to feel free. And this gesture is a very important historical moment. The second struggle is a struggle for representation, a struggle for voice, for agency in all institutions of society. So far we have not made much progress in that. But it is the next part of the struggle and must be central to a new progressive politics. The precariat must be represented by itself in all parts of the state. And the third great struggle is a struggle for redistribution. But a redistribution of what? It cannot be the old socialist project of the 20th century. It must be a redistribution of the key assets that the precariat lacks and the precariat needs to be able to define a good life and make a good society. And in the books I've tried to identify those key assets. And they include basic security. If you think about security, it is far more unequally distributed than income itself. If you're up here in this class structure, you have total security. If you're down in the precariat, you have no security at all. The second key asset is control of time. Quality time. If you're up here, you have control of your time. If you're down in the precariat, you have no control of time. The third key asset is quality space. The commons. That is why the struggle for the commons, to revive the commons, is so central to the precariat everywhere. That's why Getchy Park last year was so symbolic. And finally, we need a struggle for the redistribution of capital. And to cut a long story short, the charter that I've proposed in this new book is an agenda to achieve representation and redistribution. And in a sense, a revival of the great trinity of equality, freedom, and solidarity, seen from the perspective of the precariat. I will stop at that point, partly because most of you are too hungry, but also because I've used up too much of your time. And because I hope you will be interested enough to read the prognosis, or at least the manifesto that I've outlined. Because I hope that most of the elements I've put there will be absorbed into a new progressive politics in Spain, as in every other country. Thank you very much for listening. Aplausos. Tras el aplauso, no sé si seguir o no seguir. Que la tercera lucha es por la redistribución. Pero ¿la redistribución de qué? No puede ser el proyecto social del siglo XX. Tiene que ser una redistribución de los bienes claves que el precariado falta y que necesita para llevar una vida digna, una buena vida y también crear una buena sociedad. Y estos bienes son, uno, la seguridad. Porque si lo pensamos, la seguridad es todavía más desigualmente distribuida que la renta. Que quien tiene acceso a capital tiene una cierta seguridad. Quien está en el precariado no tiene seguridad alguna. También control de tiempo, que también está muy desigualmente distribuido. Tercero, un espacio físico de calidad y por eso la lucha por lo común es tan clave en todas las luchas del precariado. Y por eso, por ejemplo, la lucha en torno al parque de Gezi en Estambul era tan significativo el año pasado. Y luego, cuarto, la redistribución del capital. Y por eso, la carta de derechos que aquí propongo apunta a una representación y redistribución. Apuntando al renacimiento de la gran trinidad de igualdad, libertad y solidaridad. Pero desde esta vez una perspectiva del precariado. Ahora, dejo de hablar porque sé que todos tenéis hambre y que he ocupado mucho tiempo. Pero espero que os animéis a leer este prognosis que he hecho, este manifiesto. Que espero que se absorberá en cualquier proyecto político progresista que emerge en los próximos años aquí. Bien, muchísimas gracias, Magui. Quiero mencionarte por tu excelente trabajo de traducción. Bien, vamos muy apurados de tiempo. Tenemos dos invitados más. Voy a pasar rápidamente a presentarlos. A presentarlos y a amenazarles de que si se pasan de los cinco minutos tendré que cortarles. Pero también quiero decir que, en fin, este es un libro muy rico, muy abierto, que da muchísimas claves. Entonces, quiero aprovechar la presencia de muchos profesores de la facultad, la de Juanjo Castillo especialmente. Me alegro mucho de que estés aquí. Ya sabes que yo sé que si alguien tiene derecho a estar en esta mesa eres tú. Por lo tanto, te agradezco tu humildad por haber estado ahí en la butaca. En el próximo Número de Sociología del Trabajo, Juanjo va a publicar un artículo de Guy Standing. A Juanjo, a Olga, a Rafa, a Gabriel, a Enar, en fin, y otros profesores, yo lo que os animo es que hagáis seminarios con este libro. Bueno, porque realmente creo que los estudiantes y todos lo van a agradecer. Creo que es una de las piezas que para la docencia, porque además, aparte, entre otras muchas virtudes, está también la de la que es un libro muy didáctico. Entonces, bueno, pero gracias, Juanjo, especialmente por asistir. Bien, rápidamente, cuento a mi derecha con la presencia de César Rendueles. César Rendueles es profesor de esta casa, es editor de Marx y, sobre todo, es el autor de un excelente libro, el sociofobia, que no en vano fue señalado por los lectores de algún periódico como el libro estupendo que es. De tal manera que yo me siento muy orgulloso de que estés aquí, de que hayas aceptado la invitación a discutir con Guy Standing. Y en el otro extremo tengo a Juan Carlos Monedero, también es profesor de esta casa, pero yo creo que ya Juan Carlos no necesita presentación en su calidad de líder destacado de Podemos. Pues es un hombre que ha dado el salto, ya es un hombre famoso y no solamente es famoso, que yo añadiría que además toda su fama es merecida. Por lo tanto, paso ya a darles la palabra. Ahora, os pido, por favor, brevedad, ya sé que sois los dos muy brillantes, pero efectivamente tenemos hambre. Y luego sí que me gustaría, si hubiera algo de espacio, que el público se animara a aprovechar la oportunidad de preguntarle a Cáceres. Yo me voy a quedar con las ganas nuevamente de hacer alguna pregunta, como ya me quedé ayer en el círculo de Bellas Artes, porque creedme que tengo muchas y algunas muy críticas. Pero, en fin, os voy a dar la palabra a vosotros. Gracias, César. Bueno, muchas gracias por la invitación. No me voy a andar con preámbulos protocolarios, porque efectivamente me gustaría que tuvierais tiempo también de intervenir. Pero, en realidad, son muchísimas gracias, Andrés, por la invitación. Para mí es realmente un honor estar hoy aquí discutiendo con un autor al que ha sido crucial para mí en los últimos tiempos y que nos ha propuesto un conjunto de contradicciones en ese sentido hegeliano, de tensiones que hay que atravesar, que no podemos eludir, de conflictos que tenemos que pasar por ellos sí o sí. Y, en ese sentido, me gustaría plantearos muy rápidamente, en cinco minutos, una especie de recepción polandiana, precisamente, por eso me ha hecho mucha ilusión que hablara de Polandji, del trabajo de standing desde nuestro contexto, desde el contexto español. Y creo que no es un artefacto retórico. Y explico porque hace años, fue como a finales de 2011, a mí me sorprendió muchísimo de repente ver un vídeo de Iñaki Gabilondo que titulaba El precariado. En 2011 todavía no se había publicado este libro, el primero que se tradujo de Guy Standing. Y, efectivamente, en fin, Iñaki Gabilondo, una persona de orden, no por antonomasia. Pues, de repente, a mí me... porque hablaba del libro, hablaba de Guy Standing, lo comentaba antes de que estuviese traducido aquí, y a mí me llamó mucho la atención que esta persona de orden, de repente, necesitase un instrumental teórico, más bien de otro orden, un economista radical, muy sospechoso de ser un antisistema, seguramente, y al que mayormente leíamos los académicos perroflautas, que tanto se critica. Y, entonces, fue cuando me di cuenta, efectivamente, yo creo que en ese momento, de verdad, y por eso para mí es tan crucial Guy Standing, de lo radical que se había vuelto la reivindicación de la normalidad en nuestro país, que hasta Iñaki Gabilondo necesitaba a Guy Standing para entender lo que estaba pasando en este país. Más en serio, creo que el trabajo de Standing está siendo esencial en la creación o en la interpretación de una contrahegemonía emergente políticamente apasionante que estamos viviendo estos años, que no sabemos muy bien hacia dónde nos puede llevar, pero que tenemos que atravesar, son tensiones que tenemos que atravesar. Y quería citar solo dos elementos de su propuesta que me parecen esenciales. En primer lugar, como ha quedado de manifiesto en su exposición, Standing nos ha recordado la centralidad del ámbito laboral, del trabajo, en la construcción o, más bien, en la destrucción de nuestras identidades colectivas. Es verdad que la precarización, y él insiste mucho en eso, no se limita al espacio laboral, pero emana de él, emana del espacio laboral y es algo que durante mucho tiempo seguramente se nos ha olvidado. La centralidad de la precarización laboral es un proceso tan importante que a menudo simplemente no lo hemos visto. Y nos cuesta verlo todavía. Para mí, una de las dinámicas políticas más fascinantes de los últimos tiempos en este país es la desaparición de los sindicatos como interlocutores sociales. Es algo tan gordo, tan grande, que a veces es que ni lo pensamos. En un momento tan políticamente convulso como el que estamos viviendo, los sindicatos ni están ni se les espera. Es una cosa realmente llamativa, ¿no? Esta idea de que los sindicatos han dejado de ser actores políticamente significativos. Y a mí esta especie de elipsis laboral realmente es que ha alterado nuestra percepción de la realidad. El otro día leía un análisis publicado en una revista británica acerca de la actitud de los españoles hacia la crisis. Y los autores estaban completamente fascinados, alucinados, porque lo que ellos esperaban, lógicamente, era que la gente en un momento de crisis exigiera más gasto social, más ayudas para los desempleados. Pero descubrieron que muchísima gente, la mayor parte de la gente, creía que lo que hacía falta era más inversión en ciencia y tecnología, lo cual es bastante extraño. Y, además, era una tendencia particularmente fuerte en aquellas regiones más afectadas por la crisis. Es decir, que tienes tasas de riesgo de pobreza infantil del 30% y lo que se te ocurre que lo va a solucionar es una mayor inversión en I+. Y ese espejismo de la desaparición del trabajo de nuestros discursos políticos tiene que ver, seguramente, con la incapacidad del bagaje conceptual tradicional que utilizábamos para interpretar esa realidad nueva, esa realidad laboral nueva de la que nos habla Gay Standing y de la que antes hablaba también Andrés. Me parece crucial el trabajo de Standing para recuperar esa centralidad del trabajo sin limitarnos a entonar elegías por los viejos buenos tiempos, supuestamente, del fordismo o, peor todavía, limitarnos a celebrar idiotamente el fin del fordismo. En ese sentido, yo creo que nos ha ayudado a pensar hacia dónde podemos ir en un momento en el que el salariado sigue siendo, seguramente, o sigue rigiendo materialmente nuestras vidas, pero ha dejado de ser una fuente de legitimidad política. En segundo lugar, al margen de recuperar esta centralidad del trabajo, que me parece una tarea urgente, me parece crucial el trabajo de Standing porque ha conseguido engranar estas reflexiones sobre el ámbito laboral con las teorías de la fragilización de las relaciones sociales. Y, en ese sentido, me parece muy acertada esa mención recurrente a Polanyi, es una especie de nuevo Polanyi que, de alguna forma, ha dotado de espesor político a las teorías de Sennett, Bauman, Vela, Putnam, todos estos autores en el ámbito filosófico, pues, yo que sé, Taylor o McIntyre. Hay una cita del precariado, no la voy a leer entera porque es larga, pero que yo uso a menudo, en la que Standing dice, los precarizados no se sienten parte de una comunidad laboral solidaria, de eso nos ha hablado antes. Yo añadiría que ni laboral ni de ninguna otra, de ninguna comunidad. O sea, la gran victoria del neoliberalismo tal vez no haya sido tanto aumentar los beneficios de las élites como habernos convertido en una sociedad frágil, individualista, muy consumista, de nuevo. El gran triunfo de los neoliberales es haber creado, pues eso, procesos víricos, máquinas de destrucción de los vínculos sociales. Y Standing en este nuevo libro cita aquella famosa frase, ¿no?, de Margaret Thatcher que cuando dijo la sociedad no existe, no hay tal cosa como la sociedad. Mucha gente lo interpretó como una especie de tesis, ¿no?, de individualismo ontológico, cuando en realidad era un programa político, ¿no? Lo que estaba diciendo Margaret Thatcher es la sociedad no va a existir cuando acabemos nosotros con estos dos mandatos, ¿no? A mí, en ese sentido, creo que el gran reto al que nos enfrentamos hoy es imaginar no solo las condiciones materiales e institucionales del cambio político, ¿no?, como hizo la tradición emancipatoria, sino las condiciones sociales, las nuevas condiciones sociales que requiere el cambio político emancipador. Necesitamos nuevos movimientos sociales potentes que empujen los procesos de transformación más allá de sus propios límites y, sobre todo, que impidan, ¿no?, esa fantasía que denunciaba el propio Standín ahora de una posible restauración keynesiana seguramente, pues, inaccesible para nosotros, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho esa tesis marxista de que los perdedores del capitalismo son agentes privilegiados del cambio social, ¿no?, en el sentido de que son los únicos que están en condiciones de impulsar algunos cambios políticos que nos beneficiarían a todos, a todos, ¿verdad?, pero que ningún otro grupo puede defender porque estamos atrapados en intereses particulares cortoplacistas. ¿Es el precariado esa nueva clase universal capaz de superar los conflictos estratégicos cortoplacistas a los que estamos sometidos a otras clases? ¿Va a surgir de esa nueva clase los movimientos sociales que empujen el cambio político? Bueno, yo espero que sí, pero también creo que para contestar tenemos que partir de un diagnóstico realista, ¿no? Creo que la reivindicación de la normalidad se haya vuelto muy radical, que incluso Iñaki Gabilondo se haya vuelto un radical, no significa que la radicalidad se haya vuelto normal, son dos cosas muy diferentes. Es muy antipiático decirlo, yo siempre que oigo esa tesis del 99% y el 1% me da un poco de cosa porque pienso, bueno, es que el otro 1% somos nosotros, ¿no?, los anticapitalistas, los ecologistas, los feministas, los antiimperialistas somos el otro auténtico 1%, somos una pequeñísima minoría que tiene que ir con el 99% que jaleaba a Esperanza Aguirre y a los del Tamayazo, ¿no? Decía Tauni, y termino en un libro, Tauni en un libro particularmente importante hoy, a mi juicio, que lo característico de la tradición socialista es que estaba más preocupada por los deberes y las obligaciones propios de una sociedad igualitaria, fraterna, que por los derechos, más por las obligaciones que por los derechos, ¿no? Y yo creo que ese es el paso que aún no hemos dado. Este texto de Tauni, ¿no?, con su dimensión propositiva, es un avance importante en ese sentido, a mi juicio, ¿no? Pero yo creo que también nos queda muchísimo por hacer, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que partimos de un terreno social devastado, devastado por el miedo, por el individualismo, por la angustia, por el consumismo, ¿no? Y por el momento del precariado es eso que, ¿no?, ser precario es ser eso que decía Adorno, ¿no?, de llevar una vida dañada. El precariado de momento no lleva un mundo nuevo en sus corazones, sino más bien el peso insoportable de un mundo que agoniza. Bueno, de todas formas, yo, a pesar de todo esto, creo que no tenemos por qué ser pesimistas, solo modestos y cautos, ¿verdad?, solo modestos y cautos, y no creer que tenemos soluciones inmediatas, sino más bien eso, que vamos a tener que atravesar contradicciones y tensiones dificilísimas. Y ahora seguí a mi callo para que hable. Juan Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Day, por estar aquí con nosotros, y Andrés, por haber organizado un acto tan universitario como este. En cinco minutos, diría que yo no soy tan optimista. Yo me siento, como dice Boaventura, Sousa Santos y Manuel Tamayo, un optimista trágico, un pesimista esperanzado. Creo que hay una tesis de fondo en el libro de Guy que es muy marxista, que es que cuanto peor mejor. Es decir, que de alguna manera el desarrollo de esta fase del sistema capitalista neoliberal acelera de alguna manera las contradicciones que genera una clase que puede ser peligrosa para el sistema, que es el precariado. Yo no soy tan optimista. Yo ahí soy más deudor de Walter Benjamin, que entiende que las revoluciones no son momentos de aceleración de la historia, porque la historia viene acelerada por el mal, por la bruja avería. Vienen acelerados por procesos capitalistas que son tremendamente dañinos y que, por tanto, lo que tiene que hacer la revolución es echar los frenos de emergencia. Creo que venimos de una derrota espectacular y yo creo que en partes del diagnóstico del libro de Standing aparece. Se hundió el keynesianismo como la posibilidad de solventar la crisis esta inflacionaria de los 70, se hundió la URSS y el desarrollo tecnológico nos sentó a las bases para un individualismo que ya lo vio Pasolini en los 70. En el año 81, me parece que es una fecha emblemática de la traición de la socialdemocracia. Mitterrand decidió rendirse a los mercados y decidió que no se podía dar la pelea y, por tanto, sentó a las bases como para arrojar la toalla. Los comunistas en ese momento se hicieron socialdemócratas y, después de, durante 30, 40 años, criticar al Estado social como una añagaza, como una trampa del capitalismo, decidieron suplicar por el Estado social y los sindicatos se convirtieron en gestores de servicios. Yo creo que es muy importante entender que venimos de una profunda derrota. La derrota está generando muchas contradicciones, muchos desencuentros y uno que Gai señala en el libro es la ruptura de lo que seguramente ha sido la base de la paz en Europa, que es el compromiso intergeneracional, es decir, el pacto de ascenso social donde ofrecimos obediencia al poder a cambio de ascenso social. Eso se ha roto. Los mayores ven a los jóvenes como pijos consumistas y los jóvenes ven a los mayores como dinosaurios privilegiados. Hay un elemento que me parece muy, muy relevante del análisis de Gai y es en qué medida la frustración de expectativas que porta el precariado, frustración de expectativas que es una lectura, es un relato, es expresivo, no es real, sino que es una lectura, permite realmente una ventana de oportunidad. El libro y las críticas Juanjo en el artículo que le publica en la revista del trabajo a Gai establece, intenta articular una defensa frente a críticas desde una izquierda más tradicional que claro que las preguntas que le hace a Gai son ¿realmente promete el precariado una acción colectiva propia identificada como tal? ¿Se convierte en una clase para sí sin más que puede al identificarse el precariado como una clase para sí puede abolirse como clase? ¿Es una clase social el precariado? ¿Es posible en 2014 reconocernos a través del trabajo? Yo creo que la idea que más me ha interesado de un libro creo que es obligatorio para leerlo es la idea de en qué medida el estatus truncado abre nuevas posibilidades. Ahora bien, como ha planteado César, yo creo que el estatus truncado que expresa una parte importante del precariado hace referencia a una crítica a los excesos del sistema no una crítica al sistema sino una crítica a los excesos del sistema. Aquí lo expresamos en el 15M en el 15M esa frustración de expectativas generó una protesta muy generalizada donde el elemento virtuoso fue que se juntaron proletarios tradicionales con clases medias proletarizadas y sentó a las bases para un nuevo relato y ese nuevo relato es el que todavía estamos construyendo. Pero una parte importante de ese relato no puede negar que la oposición al sistema existente se basa en una crítica, insisto, a los excesos del sistema no al propio sistema capitalista. Plantea Gai hay que los precarios el precariado no puede construir una carrera profesional y aquí en la facultad todos os vais a sentir identificados con buena parte de esta definición tienes dificultades para construir una carrera profesional a lo largo de tu vida hay una ausencia de seguridad en todos los ámbitos salarial, de permanencia en el empleo de representar colectivamente tus intereses se genera una aversión es decir, la gente está encabronada claro, tienes una situación donde puedes llevar dice él al desarraigo o a la autoexplotación y en cualquiera de esos ámbitos tú estás profundamente enfadado también puede llevar a la anomia es decir, a una pasividad nacida de la frustración como dice Boaventura a una espera sin esperanza y lo último también genera una enorme alienación una enorme alienación que hace que el precariado pierda la confianza ¿por qué son muy importantes estos elementos? porque todos generan como han dicho ellos miedo y el miedo es el caldo de cultivo del pensamiento autoritario una sociedad que genera todos estos miedos es una sociedad que dispone a la ciudadanía para que venga el Salvador a ofrecerle algún pacto sencillo para solventar sus incertidumbres hay un elemento que ha dicho Guy que me parece muy muy relevante y que fue el corazón de la PAD de la plataforma de afectados por la hipoteca que fue que dijo a los desahuciados tú no tienes la culpa deja de avergonzarte te han robado te han engañado no tengas esa vergüenza de que has dejado a tu familia sin vivienda es que el banco te ha engañado es que los políticos te han traicionado y les devolvió la confianza y gracias a esa confianza el movimiento pudo ponerse en marcha fijaos que esto está chocando contra un argumento que me estoy encontrando constantemente en los debates en los medios de comunicación y es cada vez más gente que dice es mejor ganar 400 euros que no ganar nada y esto es el corazón de lo que quería plantearte que también supongo que es lo que más interés puede tener de que yo esté sentado ahora mismo aquí en esta mesa y me acabo de caer así el precariado está como dice él arrojado al mundo desconfía de la política sin embargo mi planteamiento es que la política es la única posibilidad de solventar nuestros problemas ¿por qué? porque una de las ofertas que se hace al precariado es que lea libros de autoayuda y la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva y la autoayuda colectiva se llama política lo que quería plantear como idea central cuando nosotros en diciembre del año pasado un grupo de profesores decidimos poner en marcha Podemos el miedo que tenemos central es la latinoamericanización de España es decir el miedo es que España y Europa caiga en la trampa en la que cayó América Latina en los años 80 y 90 a mí me gusta definir el modelo neoliberal como una sociedad que nos quiere empresarios de nosotros mismos individuales y en plena competencia unos con otros la latinoamericanización de España significa la resignación de la condición de precariados y nos dimos cuenta de que el Partido Popular junto con el Partido Socialista estaba sentando las bases para convertir la situación precaria en un nuevo contrato social y por tanto lejos de que el precariado se convirtiera en una clase peligrosa podía convertirse en una clase resignada o no vamos a decir una clase en un grupo resignado expulsaba un millón de jóvenes fuera de España a los parados de larga duración les convencía de que ya no eran rentables las mujeres volvían a ser sospechosas los economistas de la facultad ahí enfrente nos decían que no había alternativa había una lectura única del funcionamiento de la realidad económica y si eso no bastaba se endurecían como estudió ya Luis Bakuan se endurecía la represión para que cualquier tipo de respuesta a este tipo de condiciones fuera silenciada a través de la represión la conclusión es que hay abierta una ventana de oportunidad y esa ventana de oportunidad pasa por si somos capaces de revertir esa resignación pero para revertir esa resignación creo que tenemos que partir más que del optimismo del pesimismo pero de un pesimismo que no puede ser paralizante tenemos que entender que llevamos 40 años siendo zombies que el pensamiento hegemónico es neoliberal que seguramente una buena parte de los precarios lo que quieren es dejar de ser precarios no emancipar a la sociedad y que el trabajo político tiene que pasar por sentar las bases por una serie de elementos que nos permitan corresponsabilizarnos y ahí hay un alejamiento muy claro del planteamiento liberal del Estado Social la crítica que se hizo a la socialdemocracia de paternalismo creo que tiene elementos verdaderos y por tanto en la nueva reconstrucción de nuestras sociedades tenemos que dejar de delegar la política y tenemos que corresponsabilizarnos en ese sentido creo que el hecho de que la discusión hoy en día no sea en términos de libertad sino en términos de desigualdad creo que es una buena base para que la gente asuma un buen diagnóstico de la situación buena parte de lo que tenemos que hacer la gente no lo entiende la gente no entiende que se trabajen menos horas la gente no entiende una renta básica en España la gente no entiende que hay que recuperar trabajos artesanales se está haciendo hegemónico la idea de que las desigualdades pueden tener un elemento de ventaja en términos raulsianos de que no pasa nada porque algunos ganen más se llame Messi o seas un director de una empresa eso es lo que hay que revertir hay que revertir ese sentido como un neoliberal que ha triunfado en España se ha abierto una ventana de oportunidad diferente a buena parte de los países de nuestro entorno y esa diferencia la marcó el 15M no la ha marcado Podemos la diferencia la marcó el 15M el movimiento indignado que estableció un nuevo relato y ese nuevo relato es el que nos permite a nosotros situarnos hoy aquí desde posiciones emancipadoras y no desde posiciones reaccionarias decía que no soy optimista respecto a las potencialidades del precariado pero sí que es verdad y por eso la lectura del libro de Gai es muy luminosa sí que es verdad que hay una ventana de oportunidad abierta y está en nuestras manos no de ningún grupo político no de ninguna nueva élite no de ningún iluminado sino que está a las bases del conjunto de la ciudadanía tomar otra vez la política en sus manos corresponsabilizarse e inventar a través de un proceso deliberativo hacia donde queremos ir gracias voy a dar la palabra para terminar al público por si hay alguna palabra antes de que cierre el acto Gai standing alguien quiere palabras una dos alguna otra tres pues vamos a ir por ese orden Jorge Gabriel y Pablo ¿de acuerdo? a ver bien la cuarta y última brevedad por favor Jorge al micrófono bien mi pregunta en primer lugar agradecer a la facultad a los organizadores haber montado esta excelentísima mesa en donde todos los ponentes han estado excelentes al profesor standing agradecerle su trabajo en sus libros pero hacerle una pregunta que de hecho creo ha estado también de alguna manera planteada de una manera diversa por los demás ponentes la descripción excelente que usted hace del precariado al que define como una clase la percepción que tenemos algunos al menos yo es que de alguna manera nos retrotrae a lo que en el siglo 19 Marx describía como el proletariado a secas con la diferencia de un bagaje de una preparación desajustada precisamente por ser herederos del estado del bienestar capitalista que quizás haya sido una anécdota en la historia del capitalismo irrepetible de hecho a nivel mundial es imposible y sostenible porque el estado del bienestar significa el estado del bienestar en un espacio reducido a cambio del expolio de la gran parte de la humanidad en ese sentido podríamos pensar y pregunto podríamos pensar que lo que usted llama el proletariado tradicional que en realidad no es sino la aristocracia obrera definida por Lenin como sexto rasgo diría yo en el imperialismo etapa superior del capitalismo porque en última instancia estamos hablando de un segmento importante de la clase obrera mundial pero minoritaria si nos situamos en América Latina en Asia etcétera el estado del bienestar solo afectó favoreció a una ínfima minoría por lo tanto podría considerarse de alguna manera que eso es lo que de alguna manera explica lo que ahora el precariado sea esa clase peligrosa porque en última instancia la llamada clase obrera tradicional ha pasado a ser forma a formar parte del régimen digamos estatuido y construido en la posguerra en el fordismo cierro y muchas gracias Jorge Sí bueno pues muchas gracias a Calle Standing por venir aquí y contarnos un poco la idea de su libro yo tenía dos observaciones críticas una relacionada bueno las dos se relacionan con lo que ha comentado César de que el libro genera en el lector contradicciones en el sentido de tensiones que no se pueden eludir y entonces yo tenía observaciones críticas que tampoco tengo claro cómo responder la primera tiene que ver en parte con cómo se encaja esta idea del precariado con las visiones clásicas de la estructura de clase pero no tanto por una cuestión más académica o escolástica de categorización sino política ¿cómo se solaba el precariado con la clase obrera y con la clase media? Guy Standing ha dicho en la conferencia y también en el libro que el precariado una parte viene de una clase media y otra parte viene de una clase más obrera por así decir y él deposita una mayor esperanza en la gente que viene de la clase media jóvenes universitarios y teme que los que vienen de clase proletaria terminen siendo seducidos por el populismo conservador yo pienso más bien lo contrario mi experiencia por ejemplo como activista en iniciativas como el May Day era que de repente estábamos todos universitarios en un centro social y se hablaba mucho más de leyes de propiedad intelectual de Creative Commons que del salario mínimo o del convenio colectivo del telemarketing que es un sector súper precarizado y lo que veo ahí es que se corre el riesgo de que de nuevo la clase media la clase media precarizada lleve la voz cantante en ese movimiento hable por los precarios de clase obrera y termine poniendo su agenda y sus intereses esa es la primera cuestión la segunda cuestión tiene que ver con el tratamiento que se da a los sindicatos en el libro y en especial a los sindicatos españoles a los que se les dedica un par de páginas es cierto que los sindicatos han sido incapaces de organizar al precariado pero no solo los sindicatos tampoco el 15M tampoco Juventus y Futuro es cierto que han recogido cierto espíritu que refleja donde los precarios nos vemos más reflejados pero la onda los efectos del 15M se han detenido radicalmente a las puertas de los centros de trabajo del mundo del trabajo en general no ha llegado hasta allá por eso me parece que el tratamiento que se le da a los sindicatos es un poco severo y de algún modo reproduce las visiones convencionales del enfoque insider-outsiders en España los sindicatos contribuyeron mucho a conceptualizar el trabajo temporal como trabajo precario y a incluirlo en la agenda política no solo eso sino que hicieron tres golas generales dos de las cuales tenían como reivindicación no funciona de todas maneras Jorge Sola lo invité ayer a que estuviera en la presentación de 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 artes y no quiso entonces ahora aprovecha una pregunta con una escasez de tiempo brutal para dar la conferencia que tendría que haber dado ayer así que abrevia querido Jorge de de qué pero de de las derrotas son errores y aunque tenemos muchas errores las de la de España es de una derrota política y eso es Como hay tres preguntas y es el método preferido por Guy, tres preguntas, contesta. Esperamos a las siguientes y ya terminamos el acto, ¿de acuerdo? Porque hay dos preguntas de Jorge y una del compañero. Bueno, gracias por la discusión, muy interesantes presentaciones, y por estas preguntas. Creo que es importante pensar en términos de la clase, en vez de las condiciones sociales. Porque la clase tiene agencia y puede identificar contradicciones, mientras las condiciones tenden a ser pasivos. Y creo que la idea de la clase fragmentación nos lleva a tener una mejor perspectiva sobre las posibilidades de la transformación, y también, ¿cuáles son las posibilidades de la clase alianza en ciertos tipos de respuesta a la crisis del capitalismo global? Creo que ese es el primer punto importante que me gustaría hacer. Y en cuanto a las uniones, las uniones, las uniones, las uniones de trabajo, que son preocupaciones, las uniones, las uniones, las uniones que se han hecho. Y se han hecho de ser organizaciones de la clase a un tiempo hace tiempo. Y se han hecho de ser organizaciones para las organizaciones de la clase alianza, y se han convertido a defensoros. Eso no es necesariamente una crítica, porque necesitaremos los cuerpos coletivos que nos representan. Y sin los cuerpos coletivos, no podemos tener la libertad and we cannot have a progressive agenda. But as far as the events of recent times have gone, I think if you look back historically, you will see we have been going through a period of what can be called primitive rebels. Primitive rebels know what they're against, but they don't know yet what they're for instead. It's a necessary phase in confronting powerful interests and structures. And I think the protests and strikes in the past three or four years, the indignados, the Occupy movements, the Arab Spring and everything, have been more against things that are happening. And now we're moving into a phase when we have to have a struggle for alternatives to replace the old structures. And that is why I give so much importance to a social struggle in which every Spanish man, every Spanish woman and every Spanish child would have the right to an unconditional basic income. Because unless we have basic security as the restoration of a universal value of society, we will not resurrect and strengthen the old values of progressive politics throughout history. And the progressive value that I think is more important than any other, which I emphasize in the book, is the need for social empathy. The capacity to put yourself in the position of the other in trying to struggle for a redistributive strategy. At the moment, our politicians have moved towards a moralistic, commodified politics in which a very mean-spirited religious orientation is dominant, which is very moralistic in judging people. You're either good or bad. You're lazy or not lazy. You're some categorized type. And we need to revive a sense of empathy. And moving towards a basic income, for me, is a fundamental part of a new progressive policy. Because I would put to Podemos, I would put to any political person on the left, there is no alternative to moving in this direction to give people basic security in our society. And at the same time, we need to redistribute capital. We need to redistribute income. And therefore, it goes with the grain, with the trends of global capitalism, and an essential part of resolving the contradictions that we're facing today. Sorry for the long answer, but I hope it can be translated. Thank you very much for the debate and for the interesting questions. I think it's vital to think in terms of class and not in terms of social conditions, because a class has agency, has a possibility of action, while social conditions are in essence, are passive. The idea of the class, the class, the class, allows us a perspective on a possible transformation and, from there, to think of the possible alliances of class in a future response to the crisis of capitalism. With respect to the question of the sindicates, the sindicates stopped being a progressist a long time ago. They turned into a defensive force. Eso no es necesariamente una crítica. Necesitamos entidades colectivas que nos representan y que defiendan nuestros intereses, si no, no hay libertad posible. Pero es importante leer los acontecimientos recientes desde una perspectiva histórica. Y vemos que históricamente siempre hay fases de lucha realizadas por los rebeldes primitivos, que se llaman, que saben contra quién van, pero todavía no saben para qué van o qué es lo que quieren construir. Y está claro que la siguiente fase en esa confrontación y que ese ciclo que hemos vivido en los últimos años del 15M, de muchas de las huelgas, del movimiento de Occupy, tiene mucho que ver con esa rebeldía primitiva. Y ahora es importante desarrollar qué alternativas hay para sustituir los antiguos modelos. Y para mí es imprescindible pensar una lucha social en la que cada persona, cada mujer, y hombre, y niño, en ese estado, tenga una renta básica incondicional que eso presta un nivel de seguridad como una restauración de unos derechos y una igualdad básica que sirve para revitalizar los antiguos valores de cualquier tipo de política progresista históricamente, que es la empatía social y entender la posición del otro en la lucha por la redistribución. Ahora mismo, lo que predomina es una visión moralista y muy rácana, que es en esencia religiosa, llena de juicios, de categorías, de clasificación de personas, y tenemos como un imperativo político a recuperar la empatía. Y la renta básica es esencial en ese sentido. Entonces, yo insto a Podemos y a todos los demás respuestas progresistas a la crisis de que no hay alternativa más allá, o sea, que no apunte en esa dirección, que no apunte en la dirección de la renta básica como un nivel básico de seguridad en nuestras sociedades, que de allí puede permitir una redistribución de capital y de rentas, pero que esto es consistente con la tendencia en el capitalismo global y parte de una restauración esencial y una resolución de las contradicciones a las que nos enfrentamos. Si me puedo añadir un punto a eso, que es que un nuevo libro que salió en janeiro llamado Basic Income es el resultado de los pilotos que hemos hecho en India y otros lugares que muestran que las personas que tienen Basic Income trabajan más no menos, son más productivos no menos, son más tolerantes de otras personas muestran más altruismo hacia otras personas y, en realidad, mejorar los resultados distributivos de la sociedad. No es una política que se preocupen de desarrollar. Un apunte a lo que acabo de decir es que hay un nuevo libro que saldrá en enero que se llama Renta Básica Basic Income en inglés que describe unas experiencias pilotos en la India en las que se demuestra y que se constata que las personas que reciben una renta básica trabajan más, son más productivos, son más altruistas, más solidarias y eso y eso a la suma apoya y mejora la distribución de bienes y recursos en una población. Entonces, esa no es una política a la que tener miedo. y espero que todos se pueden pensar de unir la red española para la renta básica y la red internacional llamada BIEN que se pueden encontrar en cualquier página web. Os animo a todos a sumaros a la red española a favor de la renta básica que es parte de una red global que se llama BIEN y que se puede buscar en cualquier página web. Bien, estamos ya en el límite, son las tres. Muy rápidamente y estoy haciendo un exceso. Gabriel y Pablo, pero muy rápidamente, una pregunta telegráfica y si no lo dejamos. El comentario telegráfico tiene que ver con una experiencia que se viene dando en Brasil en los últimos meses, poco conocida fuera de Brasil, poco estudiada dentro de Brasil, que es la experiencia de los roleziños. Son unos paseos autoconvocados por jóvenes de barrios periféricos para encontrarse en shopping centers, 300, 400 jóvenes. ¿La conoce? Bueno, y creo que es una experiencia que muestra las enormes contradicciones del precariado cuando se activa políticamente. ¿Por qué? Porque hay demanda de políticas públicas, demanda de visibilidad, demanda de acceder al consumo y estas demandas son hechas ¿a dónde? En el templo de las mercaderías. Entonces, hay una crítica al consumismo, pero al mismo tiempo hay un deseo de entrar a ese mundo y hay una incapacidad de formular políticamente una alternativa. Este es el comentario y una pregunta telegráfica. Algunos parientes del precariado en otros momentos históricos, ¿cuáles podrían ser? Sabemos, el precariado es un fenómeno nuevo, pero los zanculot o los jacobinos o los niveladores o mejor aún los levelers o mejor aún los diggers podrían ser expresiones en otros contextos históricos de la organización política de lo que entonces sería el equivalente del precariado y entre ellos vemos, por ejemplo, la defensa del derecho a la existencia, Robespierre, los jacobinos. La renta básica no podría ser vista como la materialización del derecho a la existencia promovido por alguien tan demonizado, tan maltratado y que debe ser rescatado como es Robespierre. Gracias. Pablo, rápidamente, por favor. A ver, mi pregunta va para quien pueda darme una respuesta. El señor Standín ha hablado de tres campos en los que hay que actuar para acabar con el relato laborista y el orden del empleo. El campo de la subjetividad, el de las instituciones y las políticas públicas y luego un tercer campo que ha llamado de redistribución que yo llamaría más de lucha de acción en la calle o de movimiento. Entonces, en España hemos tenido la fortuna y la virtud también, por otra parte, de tener en el campo de la subjetividad una máquina de guerra subjetiva que es el 15M, en el campo de las instituciones con todas las dudas que caben, una máquina de guerra electoral que es Podemos pero, sin embargo, en el campo de la política de movimiento no existe en España, bueno, ni creo que en ningún lugar del mundo, una máquina de guerra de lucha en el campo laboral para el precariado. Entonces, mi pregunta es si conocéis algún tipo de herramienta que ya se esté dando pero concretamente, no en líneas abstractas de una huelga y luego, un apunte rápido para Juan Carlos es que has hablado de que la gente no quiere romper con el sistema sino criticar los excesos del sistema y que por ello puede no entender políticas más radicales como puede ser la renta básica y que por eso hay que actuar en la expansión de la demanda. Entonces, cuando el programa de Podemos para las europeas fue colaborativo salió la renta básica pero cuando lo han hecho dos dinosaurios de la economía como Juan Torres y Vincent Navarro ha salido la expansión de la demanda. Entonces, yo me pregunto si de verdad creéis que políticas de expansión de la demanda son más efectivas, más rápidas y más de emergencia que una renta básica que en términos económicos es más fácil de aplicar y además cuando Podemos en algunas encuestas muestra que ha alcanzado un tope o ha incluso bajado justo cuando ha salido el programa económico, el marco del programa económico. Gracias. Gai y Juan Carlos muy rápidamente y cierra él, ¿vale? Sí, pues muy rápido yo estoy absolutamente convencido de que la solución es una renta básica. Cuando decía que la gente no lo entiende lo que estoy planteando es que hay que hacer una tarea pedagógica, es decir, que no basta que lo tengamos claro cuatro, que seamos muy iluminados y que la gente no nos entienda y por tanto hay que ser muy humildes y entender cuál es la crítica que hace la gente a este tipo de planteamientos porque es que si no chocamos contra un muro hay que pensar que tenemos enfrente poderosísimas maquinarias mediáticas para intentar utilizar cualquier propuesta para descalificarte globalmente como alternativa política y por tanto no significa ni mucho menos renunciar a ninguna pelea ni a una ni a una pero sí explicarlas de manera tal que la gente las pueda asimilar no tenemos programa económico no tenemos le hemos pedido a dos personas mayores y respetables con corbata que hicieran un diagnóstico previo para empezar a discutir y ellos nos han hecho su diagnóstico pero eso no es el programa de Podemos porque el programa de Podemos lo va a hacer la gente finalmente lo que sí que te diría es que fue una gran decisión puesto que el encargarle a dos señores mayores con corbata y catedráticos que contribuyeran a la discusión dentro de Podemos pues ha callado a mucha gente que estaba R que R que no teníamos programa etcétera que no teníamos la discusión Él fue un poco sceptical, pero fue persuadido de introducir la Bolsa Familia. Hoy, más de 60 millones de Brazilians reciben un mensaje de pagación a la Bolsa Familia. En 2010, cuando estaba en Brasil, fui invitado a tener una reunión con el Presidente Lula. Me pensé que era simplemente levantar las manos y salir. Sin embargo, él envió a todas las personas y yo spento una hora y media hablando con él sobre política progresiva. Y al final de la discusión, él movió a la mesa así, agarró la mesa y dijo que lo sabía que era solo reelected Presidente porque de esta política. Pero es lo mismo, Dilma fue solo reelected Presidente porque de esta política. Y yo digo a todos los que a la izquierda en España hoy, no pierden tu coraje. No pierden tu coraje. Tu iniciales instintos de reforma y representar la precaria de la precariedad deben ser seguidos por logically y bravemente. Y luego, vamos a empezar a hacer progresar. Gracias. Muchas gracias. Para responder al último punto, en modo de conclusión, en 1995, cuando me invitaron a Brasil para hablar de renta básica, luego, en 2001, se eligió a Lula y él dice que inicialmente estaba un poco escéptico con el tema de renta básica, pero al final le persuadieron y empezó la política de la Bolsa Familia. Y ahora 60 millones de brasileños reciben un pago mensual en ese concepto. En 2010, me invitaron a Brasil y a conocer a Lula. Yo pensaba que eso lo iba a ser como darle la mano y ya, pero él apartó a todos los demás y dedicamos una hora y media hablando. A la mitad de la conversación, él apartó su vaso, dio un golpe a la mesa y dijo, yo me sé que a mí me reelegieron solo y exclusivamente por esa política. Te puedes imaginar que a mí se me pararon los pelos y, por igual, a Dilma le reelegieron este año por esa misma política. En donde les digo a todos los de la izquierda aquí en España, no perder la fe y no perder el coraje, la valentía. Vuestro impulso inicial a favor de la renta básica y en defensa del precariado tiene que seguirse hasta el final con valentía y sin regua. Bien, pues muchas gracias a todos por la asistencia y por la resistencia también. Hasta pronto. Gracias. Gracias.